Música Yo sé que no soy el hombre perfecto, ni bajo las estrellas por amor No soy como los príncipes de cuentos, ni dejo una flor en el burro Música Me cuesten mis palabras un te quiero, que te echo llorar aun sin razón Que siempre en lastimar soy el primero, que quiere tapar con dedo el sol Música Y te pido perdón por todo lo que he hecho Y para ser quien te ama soy el peor Y te pido perdón por todos mis defectos Si te marchas no olvides que se fui yo Música El hombre que más te amó Música Que me dicen el rey de los pretextos Y a la hora de mentir soy el mejor Música No niegues que te mueres por mis besos Aunque te haya quebrado el corazón Música Música Me cuesten mis palabras un te quiero Música 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 Y te pido perdón por todo lo que he hecho Y para ser quien te ama soy el peor Y te pido perdón por todos mis defectos Si te marchas no olvides que se fui yo Música Música El hombre que más te amó Música 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 El hombre que más te amó Música 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 Música